Las salas recreativas funcionan en las facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Química, Psicología, ISEF, Agronomía, Medicina, el Centro Universitario Regional del Este y los centros de Salto y Tacuarembó. Actualmente hay un llamado dirigido a las facultades para que propongan dispositivos de apoyo a la comunidad universitaria en primera infancia y niñez con el objetivo de que funcionen durante todo el año. El llamado que se va a hacer en este año y que cierra ahora en febrero tiene esa política de generar centros que sean espacios permanentes de cuidados, que impliquen además con algo importante que en este llamado se cuenta con niños de 0 a 3 años, o sea empezamos con la primera infancia, que como ven estos espacios son de 3 a 12 años, de 3 a 12 y en el caso de este llamado vamos a tener la posibilidad de tener centros permanentes de cuidados a controlario también y los de primera infancia. El estudiante sí, muchas veces vemos que los cargaban antes que existieran estos sistemas, venían a dar examen con el hijo en brazos, venían a dar el examen y se lo cuidaba un amigo, o sea realmente, o una amiga, lo que vemos que esto va a ser una tranquilidad y una mejora para que no se genere el abandono de los estudios por tener hijos a cargo. Las salas cuentan con distintas actividades, algunas disponen de convenios con clubes, otras con recreadores. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.